Padres, pensamos y sentimos que entre más protejamos a nuestro hijo, menos lo exponemos. Que entre menos él esté allí expuesto para que los demás se rían, lo vulneren, no le permitan participar, entonces yo mejor lo tengo protegido. Y en esa protección nosotros le estamos quitando la oportunidad a nuestros hijos de vivir la vida. De vivir la vida como nos toca vivir la vida a todos nosotros. Por supuesto que hay que tener cuidado, por supuesto que no estamos en una sociedad ni en un entorno que nos va a garantizar el respeto de esa persona, pero en la medida que nuestro hijo se ha excluido, en la medida que nuestro hijo se ha segregado, en la medida que nuestro hijo se ha visto que es capaz de hacer únicamente lo que nos tiene un profesional, creo que ahí nos equivocamos un poco o tal vez mucho. y la reflexión sí es llegar a entender qué tanto protejo yo a mi hijo y qué tanto le estoy quitando el derecho a que decida. Yo les quiero compartir, uno personalmente, estoy trabajando en el tema de derechos hace mucho tiempo y vive uno, aprende uno, porque aquí todos estamos aprendiendo, seguramente luego aprenderemos de las intervenciones de ustedes.